Cepillín lo dijo primero, ahora remete contra los Aguilera y destapa que Juan Gabriel sigue vivo. Luego de que el rumor acerca de la aún existencia del Divo de Juárez se haya convertido en trending, el payasito de la tele Cepillín sale a acabar con las especulaciones y deja en claro su postura como en algún momento lo hizo, afirmando que Juanga estaba con vida. Arremetiendo contra los hijos del cantante, su albacea Urquidi y el mismo Joaquín Muñoz expone sus argumentos sobre la posibilidad que el cantante reaparezca en algún momento. Hasta ahorita nadie me ha demostrado ni su abogado, que se los quede muy muy, habló su familia al 9-11, nadie me demostró, cuando todo mundo habla al 9-11, todo mundo, si es una persona que supuestamente muere de infarto era para que me hubiera hablado al 9-11, no hablaron, nunca me dijeron a mí que estuvo en el forense una semana o dos semanas, mentiras, al día siguiente ya estaba cremado, ¿cómo es posible que me meten una carroza que vaya a la playa? O sea, todas esas cosas fueron muy nebulosas, entonces para mí está vivo, y yo no soy Joaquín Muñoz ni vendo libros, ni tampoco voy en la herencia, ni soy Silvio Urquidi, yo no voy en el negocio. Joaquín Muñoz no le creo, está loco. Silvio Urquidi, esas ligó siete casas de regalos de Juan Gabriel. ¿Qué lejos de que proceda legalmente contra usted, Iván y el licenciado Couto? Si no pueden proceder con nadie, con nada, ¿cómo es posible que el acta de defunción en lugar de darla al nombre de la albacea de Juan Gabriel, lo pongan a nombre de la esposa de Iván? ¿Cómo es posible? Además, nombró algunos lugares que hubiera utilizado el divo de refugio. No creo que para descansar se retiró para irse para siempre, él está descansando, no sé, en algún lugar del norte de Estados Unidos o en las Bahamas o en alguna parte. ¿En algún momento cree que es de una muestra de vidas? Yo creo que sí. Marcó, además, su posición, en la que entidades no podrían generar cargos en contra del cantante por esta razón. ¿Quién lo va a demandar? ¿Quién lo va a demandar? En la cuestión de elevación fiscal no interviene más que en México, el SAT y en Estados Unidos el IRS. Y hasta ahorita ni el IRS ni el SAT han dicho nada. Tampoco lo han dicho las sociedades de autores y compositores, pero a mí todo me brinca porque ninguno de la ANDA, de la ANDI, de las sociedades de autores y compositores, de ningún sindicato se hizo presente en Bellas Artes. Y finalizó por dejar en claro que nadie así como él cree en el desenlace que se llevó a cabo tras la partida del cantante, poniendo en duda su muerte. Nadie se la comió, nadie se la tragó, está vivo. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!